¿Esto es lo que a mí me cabrea? Es que me tenéis hasta el coño. Me tenéis hasta el coño. I'm singing in the dark. Hola. Dale a la madre. Hola. A ver chicos, no hace falta gritar tanto. A ver, a la casa, a mi batalla, coño. Es verdad, Miki, por favor. Miki, no te moleste. Miki, Miki, no te moleste.